Venga, tenemos dos particulares en el vacío, una de 3 y menos 4. El estado inicial está a 0,2 cm y el estado final a 1,2. Digo 2 m, es 1,2 m. Preguntas es espontánea. No es espontánea porque una carga positiva y una negativa tienen a atraerse y son separadas porque es un trabajo exterior. Calcular la energía potencial en los dos estados, como he dicho, el trabajo es menos el incremento de la energía potencial. Con lo cual esto sería menos, menos 0,09, menos, pero pongo que es el medio y. Esto da menos 0,45. Entonces, ¿signo menos qué significa? Que es deudad. Estoy perdiendo dinero. Menos estoy perdiendo dinero. ¿Vale? O sea, que le tengo que dar energía. Dice el apartado B. Es espontáneo porque el trabajo es negativo y el movimiento no es contáneo. Es decir, es necesario aplicar a las cargas una fuerza exterior para que pasen de A. Es lógico, pues lo saca de 100. Entonces, no tiene la oportunidad. Ahora, ¿cuál es el trabajo realizado con la fuerza exterior? Si esto de negativo, ¿qué le tengo que dar a la energía? ¿A qué energía le tengo que dar? Dice, para separar las cargas o desefectuar un trabajo igual al incremento de energía potencial del sistema. No tengo que dar a la energía que me sale negativo, un positivo es lo que le tengo que dar. Y el negativo es muy bien que me lo sube. Pero tengo que dar.